Ministerio del Interior El personal policial está realizando un operativo por toda la ciudad en la búsqueda de los sujetos que pudieron haber causado el hecho, tanto con la colaboración de la Fiscalía que al momento está trabajando en un procedimiento de ley que de lo que se ha verificado, de lo que se ha informado al parecer esta persona no solicita el resguardo policial para el traslado desde la entidad bancaria donde saca el dinero hasta la otra entidad bancaria Gracias por ver el video Gracias por ver el video